Esta es la forma más económica de mantenerse joven y bello, este caldo de patas de pollo te ayudará con el cabello, las uñas, las articulaciones y a desarrollar y reparar tus músculos, en fin volverás a sentirte joven. Para esta receta necesitaremos 5 patas de pollo, vamos a lavarlas bien, les retiraremos las uñas y también la piel amarilla si la tiene. Las patas de pollo pueden resultarte un poco desagradables, pero te aseguro que en cuanto pruebes este caldo y conozcas todos los beneficios que aportan te van a encantar. Una vez retirada la piel, las condimentaremos con sal y las vamos a reservar por un rato, si gustas puedes reservarlas para el día siguiente. Mientras tanto, vamos a picar un tallo de cebolla o cebollín de esta manera como lo estoy haciendo. Cuéntame desde qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la siguiente receta. Y también 3 dientes de ajo. En la olla donde vamos a preparar el caldo, agregamos un chorrito de aceite y sofreímos el ajo y el cebollín, esto lo hacemos para que expulsen su sabor, debemos tener precaución de que no se quemen. Si es tu primera vez viendo mis recetas, dime desde dónde nos ves y en la próxima te mandaré un saludo. Hoy saludamos a Gaby González desde Argentina y Luz Ortiz desde Colombia, luego agregaremos 3 tazas de agua. Y agregamos las patas de pollo. Y taparemos y dejaremos cocinar por alrededor de 15 a 20 minutos a fuego medio alto. Pasado el tiempo le agregaremos una zanahoria rallada, 3 papas amarillas o criollas. Amigos, las patas de pollo son ricas en cisteína, en aminoácido que ayuda a expulsar el moco en los pulmones, por lo cual este platillo resulta conveniente para combatir enfermedades de las vías respiratorias. Taparemos nuevamente y dejaremos cocinar hasta que la papa se ablande serían otros 15 minutos más o menos. Luego agregaremos una ramita de cilantro picado y dejaremos otros minutos para que suelte su sabor. Amigos, este caldo de pollo es delicioso, sus beneficios son innumerables. Las patas de pollo son ricas en colágeno, si las consumes regularmente, verás como tu piel se va a rejuvenecer. Y listo, ya nuestro caldo de patas de pollo está listo. Esta es una pócima de la eterna juventud, quedó una delicia. Te aseguro que de ahora en adelante, las patas de pollo te van a gustar y te sentirás más vigoroso y saludable. Pero si llegaste hasta aquí viendo la receta, me gustaría que escribas aquí debajo, rica sopa de colágeno, para saber que viste la receta completa. Además me encantaría que dejes una puntuación del 1 al 10 para saber cuánto te ha gustado tu valoración es fundamental porque me ayuda a perfeccionar las recetas. Cualquier observación o idea que me compartas será valiosa para mí. Gracias por ver la receta hasta el final. Que Dios te bendiga mucho.